Definición de cipallo. Me encanta la palabra cipallo. Individuo que por razones ideológicas, en tu caso a cambio de dinero, defiende intereses foráneos o ajenos. Caso de Lucas, por ejemplo. ¿Quiénes eran los cipallos? Los indios, los soldados indios que estaban al servicio del imperio británico. Del imperio francés, del imperio portugués. O sea, una persona que en lugar de defender a su país, defiende a otro que encima lo somete. ¿Cuál es el insulto preferido del kirchnerismo? Sos un cipallo. Sos un vendepatria. El otro día, por ejemplo, el amigo Brancatelli le dijo cipallo al gobernador de Corrientes por pedir ayuda a Estados Unidos para apagar los incendios. Dijo que es cipallo. La pregunta que yo tengo hoy es... Amigo, ¿quiénes son los cipallos? Brindo por su salud, por la salud y la felicidad del pueblo de Rusia. Y seguramente pronto nos veremos en un nuevo encuentro internacional. Tengan a ustedes muy buenas tardes, porque sé que son de tarde aquí. Aquí es el mediodía. Yo todavía no he almorzado. Seguramente no voy a tener un almuerzo tan magnífico y rico como el que me ofreció cuando fui al Kremlin, que fue una cosa que no olvidamos. Realmente recién lo charlábamos con el canciller que está detrás de cámaras y recordaba todavía ese almuerzo que nos ofreció a toda la delegación y que fue realmente una muestra de afecto, una muestra de respeto y una muestra de que a Rusia, a Argentina le importa. A Argentina le importa. Y a Argentina le importa también mucho Rusia. Gracias presidente Putin y felicidades y felicitaciones también por su rol global. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Es como una película de amor. La verdad que me encanta. ¿Quiénes son los cipallos? Pregunto de vuelta. ¿Quiénes están enamorados de Rusia mientras se produce una invasión imperialista como nunca antes de la Segunda Guerra Mundial que puede desatar tranquilamente una Tercera Guerra Mundial? ¿Quiénes están entregaditos como nunca al autócrata de Vladimir Putin? Y creo que inclusive tendríamos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina para que Rusia ingresa a América Latina de un modo más decidido. Flotan corazones. Me acuerdo cuando la señorita Nicolini le escribió una carta de amor al gobierno ruso que decía nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por ustedes y por este proyecto. Confesión de parte. Relevo prueba, ¿no? Nicolini blanqueando el amor que la compra de la vacuna Sputnik era un proyecto. Era un proyecto geopolítico. ¿Por qué Sputnik sí y Pfizer no? ¿Por qué Sputnik sí y Moderna no? Porque había, porque este gobierno kirchnerista tiene un proyecto con Rusia. La palabra es proyecto. Por eso el comunicado de Cancillería que ayer le dio a Lucas sobre la guerra que se viene entre Rusia y Ucrania es vergonzosamente tibio y por ende cómplice. A ver, entendamos esto porque es central, muchachos. Ser neutral. Esto ya lo hizo la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Ser neutral ante una invasión de un autócrata imperialista como era Hitler en su momento es ser cómplice. El gobierno argentino es mentira que es neutral. No es neutral. El gobierno de los Fernández está alineado, subordinado a los intereses de Rusia. Y de hecho ya en 2014 Cristina se sometía a Putin diciendo que Crimea era de ellos. O estamos de acuerdo con todas las integraciones territoriales y el respeto a la soberanía de todos los países y a la historia de los países porque en definitiva las Malvinas siempre pertenecieron a la Argentina. Crimea hasta el 19 de febrero de 1954 pertenecía a la Unión Soviética y le fue obsequiada por Nikita Khrushchev a Ucrania. O respetamos los mismos principios para todos o realmente vivimos en un mundo donde no hay derecho, donde no hay respeto a lo que decimos sino fundamentalmente prima la relación del más fuerte. Rusia invade Crimea y Cristina la primera presidenta del mundo en ese momento que dijo sí, es verdad, Rusia se tiene que quedar con Crimea porque tiene el gas Crimea. ¿Te das cuenta de lo que es el kirchnerismo? Bueno, el relato es antiimperialista, es patria sí, colonia no. Al final la realidad se terminan entregando a dos imperios como son Rusia y China. Acordate del papelón que hizo hace muy poco el embajador argentino Sabino Baca Narvaja cuando dijo sin el Partido Comunista no habría una nueva China encima se lo dijo en chino. O sea, entregados, sometidos a Rusia y entregados a China a punto de iniciarse una tercera guerra mundial. Yo pregunto, ¿estamos seguros que esto nos conviene? ¿Cómo juega cada país? Por un lado tenés Ucrania, Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, España, Australia, Israel, Japón, México, Brasil. Son países que te pueden no gustar pero es el mundo libre. Es el mundo occidental. Son democracias liberales. Por otro lado, yo te pido que escuches estos países alineados. Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Siria y Emiratos Árabes Unidos. ¿De qué lado estamos nosotros? Son autocracias, ¿eh? Están gobernadas por dictadores, partidos únicos. No hay democracia, no hay división de poderes, no hay elecciones libres, mentira, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay oposición partidaria, no hay Twitter, no hay nada ahí, ¿eh? No hay alternancia, no hay redes sociales, no hay transparencia. Anda China a buscar en Google bien. Pero en serio te pregunto, anda Venezuela a ver la tele, a ver qué encontrás. Anda Rusia, un gay, a moverse libremente, a ver qué te pasa. Anda Irán, un homosexual, a ver qué te pasa. Anda Siria, a ejercer libremente tu religión, a ver qué te pasa. Yo soy judío en Siria, a ver qué te pasa. No, probá, en serio, probá. ¿De qué lado se está poniendo la Argentina? Del lado de las tiranías. Lo peor del mundo, la peor basofia del mundo. Ahí va la Argentina. Mirá el apoyo contundente de Maduro a Rusia. Y que pretende el mundo que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo, todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria. Todo el apoyo del presidente Putin, todo el apoyo a Rusia desde la revolución bolivariana de nuestro comandante Hugo Chávez. Ahí está Argentina, ¿eh? De este lado se está poniendo... Mentira que somos neutrales. No te comas la neutralidad otra vez. Estamos del lado de Maduro, del lado de Irán, del lado de Siria, del lado más oscuro de la vida. A ver, la dicotomía en el siglo XXI, repito, ya no es capitalismo, es socialismo. Eso terminó. Esa discusión terminó con la caída del muro en el 89. Yo tenía cuatro años y eso ya había terminado. Nadie discuta el capitalismo hoy, salvo Cuba y tres países poco serios. El debate hoy es tiranía o libertad. El debate hoy en el mundo es autocracia o democracia. Autocracia, auto es uno, cracia es poder. O sea, el gobierno de uno, de una sola persona, de un dictador, de un tirano, de un déspota, de un César. Yo creo que el kirchnerismo tiene una debilidad por los líderes autoritarios y antidemocráticos. Yo imagino el cuarto de Cristina, ¿no? ¿Qué retratos tiene Cristina en su habitación? ¿Qué póster tiene Cristina? Póster, qué antiguo. Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Putin, Xi Jinping. Como dice Serrat, entre esos tipos y yo, te juro que hay algo personal. Esos tipos que acabo de nombrar odian la democracia, muchachos. Odian las elecciones, odian el periodismo, nos odian a nosotros, odian las redes sociales, odian la libertad, en definitiva. Entonces, creo que llegó el momento de hablar en serio de este tema y de entender que estamos siendo cómplices del avance imperialista de un gobierno que desprecia nuestra vida occidental. Nosotros lo vemos como algo lejano, yo creo que se están jugando valores, acá no es el gas, valores se están jugando. Hay en Putin una nostalgia soviética, no comunista, porque el tipo no es comunista, le encanta la guita, en la que busca recrear ese monstruo rojo que dominó la mitad del mundo hasta la caída del muro. Porque la Unión Soviética, ayer lo decíamos, era mucho más que Rusia. La Unión Soviética era tremendo, era Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Ucrania, Uzbekistán, y a eso sumarle la cortina de hierro. Que eran países más grandes todavía, satélites soviéticos que se volvieron comunistas entre el 50 y el 90. Ahí tenías Alemania, Alemania del oeste, Polonia, países grosos, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Albania. O sea, el poderío de la Unión Soviética era impactante, era impresionante. Era mucha plata, era mucho territorio, era mucho poder. Todo esto en tiempos históricos fue ayer, esto cuando vos agarrás el manual de historia son tres páginas. Pasó ayer. Es ingenuo pensar que los rusos no sienten nostalgia por ese momento cuando les tocó dominar la mitad de un planeta. Mucho más ingenuo es creer que quedarse calladitos es no tomar posición. Mentira. La decisión del kirchnerismo es ser cómplice y por ende avalar el regreso expansionista de un país que le hizo mucho daño a su población. Solo me permito recordar y cierro que cuando Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mundial entraron muchos nazis acá, por lo menos 12.000. Por lo menos 12.000 criminales nazis en Argentina, entre ellos Eichmann y Mengele. Entonces, ¿sabés lo que dice Dios en el Apocalipsis? Muy simple. Dice, ojalá fuera frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. A los tibios los vomita Dios.